Pues bienvenidos a la nueva casa Hoy yo no nos sentamos en la cama Y mirad que ha apañado el ingeniero Pero yo creo que me persigue en ella Vaya con su carrito Las 7 menos 20 de la tarde y mirad Como he venido a Whole Foods Tenemos un vaso transparente vacío Hola a todos y bienvenidos al canal Hoy es sábado, ¿qué sábado es, Pau? Sábado 5 o 6 Hoy es el primer sábado de abril 7, Pau 7 Aquí tenemos el desayuno que ha montado Pau Esto que parecen patatas fritas No son patatas fritas en mango Pero no sabemos cómo comprar mango Pau Porque está súper amargo Bueno, vamos a comer un bagel y hablar con mi suera Ahora nos vemos, adiós Pues bienvenidos a la nueva casa Sé que igual puede parecer que es la misma Porque es igual, pintada, la forma y todo Pero si os fijáis Ahí no está la asquilita con el espejo El espejo vuelve a estar ahí Ya está todo más o menos organizado Quedan típicas cosas en plan Que están, por ejemplo, en esta mesa ahí Hasta una percha que no sé qué hace ahí Son cosas que nos hemos traído sueltas de la otra casa Ya tenemos que terminar de colocarla Y supongo que lo haremos entre hoy y mañana Esta semana ha sido en plan locura A mí no me ha dado tiempo ni a echar de menos el viernes Se me ha pasado súper rápido en plan Con toda la mudanza El fin de semana ya nos dijeron que igual nos podíamos mudar Pero el lunes fue como súper confirmación El martes medio empezamos Pero nada Yo quería terminar el vídeo para el miércoles Para que tuvieseis vídeos sí o sí Entonces Pau mientras estuvo aquí en casa Limpiando la cocina, el baño y tal Y el miércoles por la mañana ya estaba el vídeo subido Me levanté y me vine aquí directamente Porque venía el hombre de internet No lo he grabado Porque me parecía un rollo En plan grabamos otra mudanza Y porque realmente quería hacerlo rápido Para quitármelo del medio Porque estábamos muy cansados de todo el fin de semana Pau estaba muy cansado de haber conducido tanto Me vine aquí como a la 8 Que venía el hombre de internet Vino el ingeniero a traernos la nevera y el horno Y ya empecé Creo que esta ha sido más rápida Otra fue como un día y medio Y esta ha sido un día Bueno, no Porque hubo cosas que se quedaron al día siguiente Que me traje la cocina Y traía, colocaba Traía, colocaba Claramente acabé agotada Porque esta vez no la hice con el carrito Estaba lleno de cosas allí Y me daba pereza quitarlas Ponerlas por el suelo Entonces me preparé dos bolsos Lo que estaba diciendo es que no grabé todo esto Pero sí que lo fui contando por stories Entonces lo voy a dejar al final del vídeo Por si a alguien le interesa Pues que lo podáis ver Me ocurrió traer el mueble este de los espejos Sola Y no sabéis el mal rato que pase O sea, si no estuve 45 minutos En un solo pasillo Jujándole O sea, al día siguiente me dolía la cabeza Los hombros Horrible De toda la fuerza que hice Vamos, dije a Pau He hecho una clase de crossfit Seguro Porque estaba como medio ya tumbada En plan astruchando La barriga súper dura Vamos, un show Y todo era tan bien Porque quería que Pau llegase Trajésemos el sofá Y trajésemos la cama Y nos relajásemos En plan que no estuviésemos Hasta las tantas mudando Entonces dije Si traigo el mueble Pues puedo traerme Todo lo que va dentro del mueble Y nada, el plan para hoy ¿Cuál es el plan para hoy? Ayer también lo puse por Instagram Ordené mi armario Pero en plan locura De que lo saqué todo Lo limpié Empieza de Llevo años sin ponerme esta ropa Se acabó el por si acaso Se acabó la pena Cosas que voy a donar Y otras cosas que directamente Se van a la basura Y hoy le toca al armario de Pau Entonces vamos a hacer eso Fin de semana bastante tranquilito En plan que vamos a estar Más que nada en casa Queremos ir a comprar Unas perchas para el baño Para colgar las toallas Había algo más Ah, queríamos ir a dar un paseo en bici También queremos descansar Nos apetece estar como más en casa Tenemos que terminar de ver Supervivientes La gala del jueves Porque estamos Buah, es que El nivel de enganchamiento Que tenemos a este Enganchamiento Enganche Engancho Que tenemos a Supervivientes Es brutal Pau se está aquí lavando los dientes Que mirad Tenemos la toalla aquí Colgada de la puerta Porque no tenemos esto Y ahora voy a hacer la cama Como las 12 ya Porque hoy sí que no me levanta Super tarde Pero sabes de Bueno, es que no me quiero sentar En la cama Porque tengo una manía Que nunca me siento en la cama Con ropa Por higiene, no sé Una amiga Tenemos aquí hasta una silla Ella lo hacía en el colegio mayor En plan, no le gustaba Que nos sentásemos en su cama Porque decía En plan, de sentarte en el metro En el autobús Y en todo Ahora te sientes en mi cama Y toda esa mierda Viene a mi cama Y a mí se me ha pegado Bueno, a mí se me ha pegado Y yo se lo he pegado a Pau Pau y yo no nos sentamos en la cama El caso es que Nos hemos levantado A la noche y media Pero sabes de esto que te levantas Con un gusto En plan, de que No nos ha despertado el vecino Súper a gusto Pau dice Dios, es que llevo toda la semana Queriendo que llegase este momento En plan, dormir en esta casa No tener que despertarme Con el despertador Ni con el vecino Un gusto Así que nada Voy a hacer la cama Y nos vamos a poner al lío Vale, pues he puesto esta manta aquí La del salón Para poder sentarme en la cama Primer paso Para limpiar un armario ¿Cuál es? Para estar uno bien consigo mismo Tiene que sacarlo todo ¿Verdad? Primero de todo Primero hay que abrirlo Y después de abrirlo Sacarlo todo Así que Pau Te estamos esperando ¿Te sientes capaz? Venga, tú puedes Sacarlo todo Todo y lo tiras todo aquí Te prometo Es la única forma de saber Lo que quieres Lo que no quieres Yo te ayudo a doblar Tengo que redoblar Todo Sí Sí, Pau Pero es la única forma De ordenar un armario Mira todo lo que tengo yo Para dar Ahí Pero en plan tirado Sí, yo lo tiré Saqué todo el armario Y ahora voy Y me traigo el trapo Y él limpia este Y lo limpiamos Y una vez que tenemos Esta montaña de ropa Empezamos a ver Qué es lo que queremos Y qué es lo que no queremos Gordi Ya casi estamos acabando Ha sido mucho más rápido Tu limpieza de armario Que la mía, Pau Porque es que yo Yo estuve tres o cuatro horas Todo es importante Todo No he tirado tantas cosas Solo las que hay aquí Estas y estas Ahora voy a hacer Con camisetas que él ya no quiere Y camisetas que yo no quería Trapos para limpiar el polvo Y así Tira los que tengo Que están ya más viejos Y tengo nuevos ¿Viste que limpias hoy? Estoy contenta De que está tardando muy poco Porque así tenemos más tiempo Para hacer otras cosas Ahora voy a cortar aquí Mírala a ella Qué cara de concentración Por Dios Los armarios de aquí Son muy grandes Nos encantan Pero nos parecen muy incómodos Que solo tienen esta tabla Y la barra Hay que meter estanterías Como sea Entonces yo tengo Todos los cuadritos Estos de Ikea Porque quedan más monos Y como a Pau Le da igual que quede mono O no quede mono O tiene esto Que no está tampoco tan mal Y esto sí que me recuerda Mucho a las películas De cuando se encierran las niñas A jugar aquí O en la película Y mirad que ha apañado El ingeniero Que no pintó estos armarios Recordáis que en la otra casa Sí que estaba en blanco Aquí no lo ha dejado El verde y este amarillo feo Que hasta tiene Blanques de amarillo Tiene colchones Tiene de todo Y dice que a él no le parecía Que estuvieran tan mal Digo anda hijo Qué chapuza En Chicago está prohibido Por no sé qué razón Vender spray O lo venden en muy pocos sitios Como en una tienda Nos dijeron que estaba prohibido Que si te vas como A una hora de Chicago O a media hora de Chicago O tal En Everton Por ejemplo Creo Pau Everton está como Al norte de Chicago Creo que ya sí que venden de estos Pues está prohibido el spray Entonces le pregunté Si nos podía dejar el suyo Y dice Guau Es que Vas a tener que desmontarlo Llevártelos a algún sitio Para pintarlos Puedes probar con brocha Pero no se van a quedar bien En plan de Como quitándome las ganas Y fue en plan de Vale pues si tú me quitas las ganas Pues ya está Pues no lo hago Y luego Otra cosa que me pasó Ahora que he dicho De quitar esto Ya no está tan grave Pero el otro día Venía Ponte situación Como cargada Con los espejos Encima los espejos Los llevaba el tipo bandeja Y todas las cosas de las mesitas de noche Venía por aquí Y este armario estaba así Y la puerta estaba como así Entonces yo entré Y como que no podía Y este así Y como que no podía Raquel no lo vuelvas a hacer Se abre Como el puto culo Ya está Ya se ha salido otra vez Ya lo ha sacado otra vez Epau Ahora he cerrado bien El otro día En plan Venía agobiada Y dice ¡Bum! Bueno pues se salió entera Yo como que seguía andando En plan de No, no se cae No se cae Nunca había pasado en este armario En todo el tiempo Llevamos aquí Bueno ni con este ni con ninguno Yo me pensaba que si iba a salir Como se ha salido ahora De este lado Pero no de este El caso es que se salió entero Se dobló Tío parece que estoy exagerando Pero Pau ¿Cómo fue? Venieron hasta los vecinos Yo gritando en plan Pau, Pau, Pau Tire todo en la cama Me tiré yo Porque se venía encima O sea intenté como frenarlo Pero pesa un montón Pau, Pau, Pau Me tiré de la cama Puse como caí Que solo me dio en el pie Rabillé de dolor Entre el peso del golpe Y el Me hizo un Me levantó la piel Y sangre ¡Aaah! No, muy mal Tirada en la cama Y acto seguido se oye En la puerta Iba Pau Y me levanté de la cama Fui en plan Para que viese que Ni Pau me estaba pegando Ni Porque claro Pau dijo No, mi mujer se le ha caído el armario Pero sonaba de coña O sea estos armarios no se caen A no ser que le esté deje una patada Y dicho esto Se ha acabado la historia Pero que os parece Que soy un animal Nunca más le volveré a pegar una patada Que miedo O sea y más Es que yo como que estaba cargada Y decía Se me viene encima No sé, no sé como explicarlo A ocurrir Pero ya está Venga vamos a seguir ¿Terminamos? Sí Ya estoy lista para salir de casa Y mirad los dos sacos que tenemos de ropa Son las dos menos algo de la tarde O sea que tampoco es que haya mucho tiempo para pasear Pero vamos a salir a dejar eso A comprar unos ganchos que tenemos que comprar Para las toallas del baño No sé si para comer hay que comprar algo Pau Hay que comprar, hay que comprar Pues haremos compras Y ya nos venimos Comemos Y después salimos con las bicis Y qué más Que estoy enganchadísima A la canción de Rey La de Me Niego Y Pau A la de Dura Es Daddy Yankee, ¿no? Ajá Tengo que llevar todo abrigo yo Creo Las pegamas ¿Por? Para Santa Claus Ah Obra social del día Hecha Ves que si queda ahí atrás Pues está como a mitad de camino Al que nosotros nos dirigíamos O sea casi una sorpresa encontrárnoslo Y me alegro un montón Porque ya me dolían las manos de cargar A ti, ¿no? Me lo cumplen encima La mía pesaba Pasaba más Sí, porque yo llevaba tu ropa Y Raquel ha dado bastante más ropa que yo Yo realmente no tenía mucho que quitar Ya me había quitado bastante Y es más generosa En la mudanza anterior Y aparte de que Raquel es mucho más generosa Y nada, vamos ahora a Ulta Que es como tipo Sephora A comprar un cepillo del pelo Y a mirar unos champús Y paramos ahí con el Michael ¿Sabes si está lo de Michael? No, no, Marshall ¿Sabes si está lo de baño? Vale, como buena estoy Y así no hay que ir hasta el DJ Mach Maravilloso Vale, vale, vale ¿A Ulta, no? Ah, no, vamos a entrar yo primero A mí, vale Venga, vamos Acabamos de llegar a casa En realidad solo he llegado yo Porque Pau ha llegado al súper Para comprar algo, para comer Porque íbamos a comer en algún sitio fuera E ir al centro Porque quiero llegarme a Sephora Porque en Ulta no me ha ido Lo bien que yo esperaba Con lo de los champús Entonces, nada Vamos a ir al centro Porque Pau tiene que llegar también A su oficina Porque ayer se dejó el cargado De su portátil personal Entonces eso Tenemos que ir al centro de todas maneras Y vamos a comer fuera En plan de camino Y así no tendría que venir aquí Pero llevamos la bolsa Y pesaba Entonces hemos dicho Bueno, vamos a casa Y ya comemos en casa Y nada, hemos comprado Estaba sacando Y digo, bueno Voy a darle la enseño Esta percha para Detrás de la puerta Del baño Dos tavers como este De cristal Y luego yo me he comprado Esta chaqueta vaquera No sé si me convence En plan 100% O sea, me ha gustado Y digo, bueno Mejor me la llevo Me la pruebo en casa Mira Tiene como estas flores aquí Aquí En esta manga No sé Me parece bonita Pero no sé si lo de las flores Luego será una cosa En plan En contra Lo que pasa es que estaba Súper rebajada Yo soy María Gangas O sea, la prometo Que no paro de encontrar Siempre en plan Rebajas de Ya lo iréis viendo en el canal Pau se ríe de mí Porque dice que las busco yo Pero yo creo que me persiguen ella Y el caso es que nada Que me venía a casa Mientras él iba a comprar Porque así me pongo a editar Y adelanto un poco Porque esta tarde Él quería ir a cenar Pero ahora dice que como tengo que editar Que no voy a estar cómoda Que no sé qué Que voy a estar pensando Que tengo que editar Así que me gustaría adelantar un poco Me voy a poner a ello Y mientras Pues vendrá Pau Supongo que hará algo de comer No sé qué vamos a comer Y ya iremos viendo Creemos que el plan de la bici Se ha ido al garete Porque hace bastante frío Y bueno, aunque Pau insiste Yo creo que En el lago Va a hacer más viento O sea, hace más viento de por sí Va a ser un poco insoportable Y encima tendríamos como que Ir en chándal Y a quedarnos en chándal En el centro Luego volver No sabemos Iremos viendo Porque él está súper empeñado Y a mí la verdad es que me apetece Por hacer algo de deporte Pero me da pereza lo del frío Porque cuando te da así tan duro En plan en las manos y todo Que no me gusta Y a mí se le da un dolor en los oídos Terrible Mirad Qué guapa la re Es que ayer Lo cerré editando Y ahí está Las seis menos veinte de la tarde Y mirad lo que tenemos En la mesa La comida Y hoy cada uno Tiene un menú Yo he estado editando Y Pau ha hecho Arroz amarillo Para él y para un campamento Pero ha sido aposta Porque quiero tener Esta semana Comida ya hecha Así mañana No se la tiene que hacer Voy a comer un poco De pollo empanado Que hizo Pau ayer Con un pan Que se hace en el horno Y patatas Que se han hecho también En el horno Así que me voy a comer Como los mini nuggets Esos de pollo El boniato Que es que no puedo ser más fan Y mientras vamos a ver Supervivientes ¿No? Mirad el pintón del helado Que ha comprado Pau Buenísimo Para disfrutar Viendo Supervivientes Pues Pau ¿Estás preparado? Venga Bueno pues hemos salido de casa Vamos al centro A Bueno creo que lo he contado ya antes Pau quería ir a cenar Esto lo que os he dicho Y ahora dice que ya no quiere Porque él quería ir En plan cita Que nos arreglásemos Que el Afeitarse Pero claro Yo tengo que editar Y no me da tiempo A volver a casa Editar Luego arreglarme Luego ir a cenar O sea me da tiempo A ir directa A cenar Luego volver a casa Y ya quedarme de noche Editando Así que está un poco esto Pero bueno Puedes adaptarse ¿No? Voy a ver lo que le queda Al bus Espera Guau 15 minutos Dizzy 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 Mira que se va a hacer Mira Música Con su carrito de la compra No, carrito, con su bolsita Joder, que volumen, ¿no? Yo creo que este me lo estaba queriendo vender y yo me lo estoy queriendo creer, ¿no? Podría ser, sí Poder leer un mejor review de este Hola de nuevo, habéis visto que rápido hemos ido al centro y hemos vuelto Ya estamos otra vez en nuestro barrio, hemos venido a Whole Foods Aunque ninguno de los dos tenemos hambre Pau plantea tomarnos un café ahora Como yo tengo que quedarme esta tarde cenando, trabajando Y no tenemos hambre porque hemos comido muy tarde Plantea tomarnos un café y cenar mucho más tarde Entonces, es como la 10 menos algo Estamos planteando comprar la base de pizza que a nosotros nos gusta Y hacerla después, que eso Vamos a ver rápidamente que cogemos Y nos vemos en casa Ya hemos llegado a casa Pau se está yendo por ahí a la ducha Y os voy a enseñar, se me ha dormido la pierna Y os voy a enseñar lo que he comprado en el este Y lo que hemos comprado para cenar Que al final no vamos a hacer pizza Vamos a hacer unos nachos de una marca Que la verdad es que... Yo no sé quién pone los precios de esa marca Es carilla, pero es súper esto Y hemos decidido que tenemos que parar de... O sea, es que desde que volvemos de Navidad Llevamos una rutina de comidas de fines de semana Muy feliz Entonces tenemos que volver un poco a lo que estamos nosotros centrados Os voy a poner aquí Y os voy enseñando lo que he comprado Esta es la bolsa, ya lo he sacado todos Menos el tomate Así no hace ruido la bolsa, ¿vale? Mientras os lo enseño Paya de Goying Un tomate Estos nachos que son grain free Sin granos Los ingredientes son buenos Y es una marca que tenía muchas ganas de probar Esta marca tiene la tortilla, ¿no? Como el gras De harina de almendra De harina de coco Como más sanos O con ingredientes mejores Lo que pasa es que son carísimas Van como 8 dólares el paquete de tortitas Y trae como... Pues 6 o 7 o 8 Pero adoran la tortita Me parece, señores, de 7 Que os estáis columpiando Que la tortilla nunca la hemos probado Pero hoy hemos dicho Pues todos comemos He comprado dos yogures Este es el mío Y este es el de Pau El de Pau es de vainilla Y el mío es de fresa Para mañana desayunar Porque estábamos en busca de kefir Pero solo había líquido Y lo queríamos como más espeso Para desayunar con frutas y tal He comprado también La famosísima base de pizza Vienen dos Y como veis es non-gemeo Pero no es orgánica, ¿no? No, no es orgánica El sello orgánico Es mucho mejor que el sello non-gemeo Que esto no lo dije en el otro vídeo En el que expliqué Qué sellos eran estos Y qué significaban Porque el non-gemeo Dice que no está genéticamente modificado Pero no quiere decir Que los ingredientes que lleva el producto Sean orgánicos Por lo que el que te dice que sí es orgánico Es mejor porque te dice que todos los ingredientes son orgánicos Así que, bueno, nada Esta base de pizza nos parece que está fenomenal Comparada con el resto Está muy buena Y se queda súper, súper, súper finita Nos encanta Fue un descubrimiento Y luego hemos comprado este producto Que es como... No sé, a mí me llama mucho la atención Porque la primera vez que lo cogió Pau Fue como... ¿Para qué coges eso, tío? Si para alguna vez quede Coca-Cola Cómpratela Pero bueno, compro esta Coca-Cola Se llama Cebia Y bueno, pues es cero calorías Como la Coca-Cola cero Y las de los ingredientes Es súper interesante Porque pone que es Agua carbonatada Y extracto de hoja de stevia Y luego pone cafeína Cítrico ácido Buah, no sé Lo que sea Que no sé Que me llama mucho la atención Porque es Coca-Cola Pero es que lo que más me llama la atención No es que sea Coca-Cola cero Y ya está Con stevia Sino que... Mirad Tenemos un vaso transparente vacío Y vamos a abrir la Coca-Cola, vale Mirad que color Es como si fuera agua con gas Es transparente Veis que se ve mi mano, mis dedos Bueno, y es que... El sabor es brutal Porque es Coca-Cola O sea, te prometo Si te lo doy con el ojo cerrado Me parece Coca-Cola Y luego la última compra Ha sido este pan Que os lo voy a sacar de aquí Este pan Mirad que tinta Que increíble Esta pan Lo compramos en la panadería De ahí Nos parece que está súper rico Y lo que hacemos es... Lo hacemos rodajas Como que no comemos mucho pan Pues para algún día que te apetece una tostada Lo haremos rodajas Y lo guardaremos El plan era que en vez de pizza y tal Íbamos a comer solo los nachos Con las Coca-Colas esas Para mantenernos un poco despiertos Y picar algo Y que no nos dé hambre mucho más tarde Y bueno, esto Que es que os prometo Nunca lo compramos Pero es que es pasión O sea, me encanta Es que de España esto como se llama Que estoy segura de que lo he comido Los nachos que se ponen en los restaurantes en España Pero nunca lo he comprado en mi casa La verdad es que aquí me hice muy fan Y bueno, hemos encontrado este en Whole Foods Que los ingredientes no están mal Están bastante bien Y luego es orgánico Y todo eso pues vende Para que nos vamos a mentir Y compré un montón de cosas para hacer granola Y espero que mañana, por favor Por la mañana Bueno, es que mañana Por la mañana va a ser un desastre mi mañana Porque... Porque quiero estar ahora con Pau Porque... No sé Porque esta semana ha sido dura Y... Parece que en todos los vídeos me quejo Pero bueno, ha sido dura en plan de la mudanza Estamos cansados Es como que me apetece estar con él Pero a la vez Necesito terminar el vídeo Y esta noche me quiero poner Pero no sé si es mejor Ponerme mañana por la mañana directamente Entonces... Bueno, no sé El caso es que voy a preparar la cena Que ya son como las 10 y media Y mañana por la mañana Si voy bien con el vídeo Pues igual sí que hago la granola Pues ya estamos aquí sentados en la mesa Mirad Ahí está... Es que quema, ¿no? Si lo mojo Si lo cojo... No quema mucho Aquí están los nachos Que están increíbles Solos Bueno, así están muy ricos Pero digo como el nacho nuevo Que os he dicho que hemos comprado Y aquí está el aguacate Y el sour cream Y los nachos estos están súper ricos Pero mirad Son como... Se ve... Se intuye que son como medio transparentes ¿O no? La inspección... Eh... No, no, no... No sé, son como súper... O sea, que no saben que son transparentes Finitos No llevan... Ni maíz, ni harina Ni... ¿Qué era lo otro? Arroz Hemos leído, ¿no? Yo creo que casi todos los que se suelen comer Son de maíz Que están súper ricos Y son más gorditos Y es lo que los haces gorditos El maíz Esos que están muy buenos Nos ha gustado, ha sido un acierto Tía, como me gusta esto En serio Me encanta la coca cola Manero Nada, os dejamos que vamos a comer No sé si seguiremos grabando esta noche Igual no, porque veremos esto Y... Seguramente Pau vea otra cosa Ya yo me ponga a editar Así que nos vemos mañana por la mañana En un nuevo vlog Así que mando un beso Y nos vemos en unos segunditos Adiós Adiós